Si usted está queriendo comprar una casa en los Estados Unidos y no sabe si es un buen momento o no, este es el video que usted estaba esperando. Porque te voy a dar datos estadísticos que te pueden ayudar quizás a tomar decisiones importantes de si comprar o no en este momento. Sí, porque la mayoría de las personas, lo primero que están viendo en todas las noticias y lo que está pasando verídicamente es que los intereses están altos y los precios están bien altos. ¿Qué vamos a ver en este video? Las 7 razones por las cuales las personas no pueden comprar casas. Vamos a decirte si es un buen momento para comprar o no. Te vamos a mostrar cuánto valía una casa en 1958 de cuatro cuartos y dos baños y cuánto era el pago mensual en ese momento. Te vamos a dar data de la inflación de los Estados Unidos desde 1914. Te vamos a dar data del precio promedio de las casas en los Estados Unidos desde 1973. Te vamos a dar datos de los intereses en los Estados Unidos desde 1980. También te vamos a dar datos de cuánto ha sido el incremento de precios de las casas en los últimos 20 años y cuál ha sido el incremento de renta en los últimos 20 años. Todo eso con estadísticas para que tú puedas ver y sacar conclusiones si es conveniente o no comprar en 2024 o en los próximos años una propiedad en los Estados Unidos. Vamos primero a empezar por cuáles son las razones que las personas a veces no pueden comprar propiedades. Bueno, están personas que tienen el mal crédito, tienen poco ingreso, no tienen los dos años de historial de trabajo aquí en los Estados Unidos, tienen muchas deudas, no hicieron los taxes correctamente, no tienen ahorro suficiente para poder comprar casa y el séptimo, créalo o no, es la inseguridad de si pudiera o no comprarme una casa en los Estados Unidos. Y esta última es una de las que más incide en nuestro cliente empezando por mí, antes de ser real estate y antes de ser inversionista, antes de empezar a comprar muchas propiedades. Sobre el tema del crédito, yo tengo varios videos, te voy a dejar este por acá y tengo más, solamente busque en mi YouTube, ponga la palabra crédito y te van a salir varios videos. Al tema de ingreso, tengo también varios videos donde tengo uno por acá de cuánto tendría que ganar una persona para comprar una casa de 300 mil en Estados Unidos y creo que tengo alguno que otro por ahí con diferentes rangos de precios. En este momento vamos a hablar de la inseguridad porque vamos a decir que usted no tiene ninguno de esos problemas, pero lo que necesita es saber si es un buen momento o no para comprar. Pero antes de decirle y darle todas estas datas de las cuales le he estado mencionando, lo único que yo necesito es que usted le de ese like, se suscriba al canal si no lo ha hecho para que pueda seguir viendo cosas como esto y quizá esto te va a cambiar la vida aquí en los Estados Unidos desde que estás viendo este video o alguna de los otros que están en mi canal. Si llega hasta el final, pues vuestro ha respondido todas tus preguntas y también toda la información buena, te la deje hasta el final porque siempre al final es cuando más uno recibe el beneficio, siempre. Bueno, para responder la pregunta de que si es un buen momento para comprar o no, ahora vamos a utilizar un poco la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, ¿es un buen momento o no para comprar? Vamos a ver, depende a quién le preguntes y esa es la teoría de la relatividad. Si tú le preguntas a una persona que compró desde 2008 al 2019, creo que a lo mejor se le va a hacer un poco difícil porque está acostumbrado a comprar a precios mucho más bajos. Lo mismo que una persona que hubiera comprado mucho antes que eso. Ahora, la pregunta que todos estamos esperando, la pregunta del millón es, Juan Carlos, ¿no es mejor esperar a que bajen los precios de las casas o que bajen los intereses para comprar? Para darte respuesta a esa pregunta, vamos a ponerlo en este contexto. Piense que yo tengo una bola mágica y que yo le voy a decir qué es lo que va a pasar en los próximos cinco años. ¿Cuál va a ser el precio de la casa en los próximos cinco años? Es decir, el precio de la casa que lo vas a comprar ahora y cuál va a ser el precio de la casa de aquí a los próximos cinco años o a los próximos 20 años. ¿Usted entonces compraría casa o usted todavía se ve rentando de aquí a los próximos cinco años o 20 años? Déjame y te explico que no tengo una bola mágica, pero tengo las estadísticas que las estadísticas nunca fallan. Porque para que esto no se cumpla, pues entonces tendríamos que decir que lo que ha pasado en los últimos 100 años, la historia de los Estados Unidos no va a seguir pasando. Eso quiere decir que los bancos no van a seguir ganando dinero, los bancos no van a seguir haciendo los que más dinero siempre han tenido. Si eso no va a seguir haciendo así en los próximos 20 años, entonces esta teoría pudiera fallar. Pero si seguimos por las estadísticas, déjame te las muestro. Piensa en una persona que compró hace cinco años atrás. Déjame te lo enseño en gráfica para que no me creas a mí y le creas las estadísticas. Cinco años atrás estamos hablando de 2019. En 2019 el precio promedio estaba en 313.000, empezó en 2019, 313.000. En estos momentos, 2024, estamos a 420.800. Miren esto. Si yo te pudiera decir que el precio de la casa que está buscando hoy, en cinco años más, va a subir 107.000 dólares. ¿Usted compraría o no compraría? Y la razón que eso nunca va a parar es por el tema de la inflación. Aquí también vemos otras datas estadísticas del FRED, de cómo desde 1960 siempre ha existido inflación. Si vamos a ver la inflación por año desde 1914, fíjense, desde 1982 se ha mantenido una inflación bastante moderada. Los expertos económicos dicen que tener una inflación moderada es lo que mantiene una buena economía. Y cuando hay una inflación, quiere decir que se está imprimiendo dinero. Y cuando se está imprimiendo dinero, quiere decir que los ACES, es decir, las propiedades suben de precio por fuerza. Yo hice un estudio de esta misma tabla de cuánto ha sido el precio de todas las propiedades cada 20 años. Esta tabla de la Reserva del Banco Federal, esto es público, tú puedes bajar esos datos. Yo me tomé el trabajo de descargar todos esos datos y ver cuál era la tendencia de cómo era el precio de las casas cada vez que pasaba 20 años. Lo cual me di cuenta que cada 20 años se duplicaban y se triplicaban en ocasiones el precio de las casas. Nunca, nunca pasó que cada vez que pasara 20 años no se hubiese duplicado, al menos duplicado el precio de las casas. Mire, en el caso del 2007 fue cuando alcanzó el pico más alto del precio de las casas. Eso fue una crisis más grande, si te das cuenta, comparado con los últimos 100 años. La crisis más grande que hubo de bienes y raíces fue en el 2007, que empezaron a bajar los precios de las casas. Y casi que bajaron a la mitad del precio de las propiedades. Dos puntos que quiero hacer aquí en este caso. Uno, 2007. 20 años sería que 2027. Miren el precio promedio de las casas en el 2007. 257.400. Para que se cumpliera esta teoría, el precio de las casas debería estar en 500.000. En los próximos 20 años, ¿verdad? Sería en el 2027. Entonces, vamos a ver por dónde van los precios en este momento. 423.000. Es decir, que si se cumple la misma teoría que se ha cumplido en los últimos 100 años, faltan 3 años para que suban 90.000 dólares o poco más de 90.000 el precio de las casas. Ese es un punto. El otro punto. Yo compré mi primera casa en este país en el 2013. Mire, las casas en el 2013 promedio estaban a 258.000. Yo me compré la mía por 152.000. Una casita más vieja, por supuesto. ¿Usted sabe cuántas ofertas a mí me declinaron para poder comprar casa en ese momento? En ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando? Muchas personas querían comprar casa. No podían porque habían perdido el trabajo. Habían hecho bancarrota, short sales. Habían perdido sus casas. Otras personas, como habían perdido su trabajo, no tenían completo el historial de los dos años. Esas personas que hicieron short sales, foreclosure, tenían que esperar 7 años para poder comprar casa. Porque ya su crédito y las reglas que piden los bancos para poder comprar casa son que en dependencia de cada caso, de si ha hecho bancarrota, si ha hecho foreclosure, si ha hecho short sales, pues tienes que esperar un mínimo requerido, depende de la propiedad que vas a comprar. Eso es lo que pasa cada vez que hay una crisis. Entonces, ¿quiénes podían comprar cuando hubo esa crisis? En el 2008, 2009, 2010. ¿Quiénes podían comprar en el momento que estaban los precios más bajos? No usted que estaba trabajando en un casino, no usted que dependía de que otras personas le pagaran un sueldo, así sea 10, 99 o W2. Quienes estaban comprando casa en ese momento eran inversionistas con millones de dólares para poder comprar todas las casas que habían y poderse las rentar. A usted que todavía está pensando en si es un buen momento o no. Desafortunadamente, ese ha sido el caso y ese va a seguir siendo el caso cada vez que hay una crisis. Miren el caso del 2021. Los intereses más bajos de la historia de los Estados Unidos. Llegó ese momento que todos se estaban esperando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se compró ahí? Es que necesitabas 40 o 50 mil dólares para poder comprar en ese momento. Tenías que poner tu down payment, tu costo de cierre y tenías que tener 15 mil o 20 mil dólares. Yo tenía una de la mayor cantidad de personas queriendo comprar casa en ese momento. Simplemente no pudieron comprar. O sea, que lo que usted está esperando a que pase, ya ha pasado o yo he podido experimentar en varias ocasiones de crisis donde la mayoría de las personas que no están preparadas para comprar puedan realmente comprar porque no va a depender de usted. Depende de las circunstancias, del trabajo donde usted está, de cómo usted haya reportado los taxes, de cómo ha estado su crédito, de muchos otros factores que usted no va a poder controlar. Sin embargo, en estos momentos que son más críticos, mira cuántas personas le hemos podido conseguir costos de cierre. En esta casa pudimos tener un ahorro total de 62 mil 100 dólares. Miren este video. En total entonces fueron casi 53 mil dólares. Este otro. 45 mil dólares. Se le ahorró la negociación. Este otro. En total fueron casi como 18 mil dólares. Contando con el home warranty. Miren, este video donde esta persona compró con un apartamento, con un programa de ayuda, con menos de mil dólares. Un apartamento que solamente le costó 200 dólares en el apartamento más otros 200 dólares de inspección y otros 400 dólares de el aprecio. Un total de casi unos 800 dólares aproximadamente por que usamos el programa de ayuda y porque negociamos un poco de costos de cierre para este cliente. Un apartamento con menos de mil dólares. Usted va y cómprese un carrito Transportation. ¿Y cuánto tiene que poner? Entonces, tiene que saber que las oportunidades van a llegar a ustedes quizás cuando no esté preparado mentalmente. Es por eso que necesita ver estos videos para prepararse y entender de que en la historia de los Estados Unidos el mejor momento para comprar es cuando usted esté listo. Es decir, tenga dos años de historias de trabajo, tenga un crédito más de 640 si quiere tener programas de ayuda para primeros compradores. Tiene que tener un ahorro porque inclusive aunque tenga los programas de ayuda necesita usted tener un ahorro. Tiene que tener un ingreso según el precio de las casas permitido. Para poder comprar en estos momentos en Las Vegas se necesita tener más de 35 pesos la hora entre una o dos personas para que puedas estar en el área de los 350 mil dólares por arriba que es donde encuentras algo pequeño, decente, más o menos. Déjame y te enseño cuánto costaba una casa de 4 cuartos y 2 baños en 1958. Miren esta casa en 1958, 11,990. El pago mensual era de 87 dólares al mes, 11,990. Estoy seguro que en ese momento las personas que trabajaban veían esas casas caras. Cuando yo compré mi primera casa en el 2013, yo pensé que estaba pagando un poco más alto porque un año antes, si lo hubiera comprado en el 2011, 2012, los precios estaban mucho más bajos. Entonces, si usted va a comparar, tiene que ver en qué momento de la relatividad está pensando comprar. ¿Quién le iba a decir a esa gente que cuando pasaran 60 años más, ni el down payment de la casa le iba a alcanzar para poder comprar una casa? Y que el pago de 87 dólares no le alcanzaba ni para pagar la asociación de la casa. Es por eso que cuando yo veo personas que todavía tienen la indecisión, por lo menos yo que tengo varias propiedades, serían otro problema de oye, me voy a comprar dos o una casa este año o si todavía quiero esperar a comprarme la otra el próximo año. Pero el que todavía no ha comprado una casa y esté rentando o el que tiene una sola y no ha comprado su segunda casa, ese sería el retiro. Si no, usted le va a estar pagando el retiro a otro. Déjenme le enseño el MLS, que es el sistema que tenemos todos los realtos, el tema de la renta. Vamos a buscar las rentas de una casa de cuatro cuartos, de dos baños, de una casa de familia, por supuesto, y bueno, una casa más o menos de 1990 en adelante. Vamos a buscarla en un área decente, es decir, del West. Esta área del West siempre en Las Vegas es algo decente. Vamos a organizar los precios de mayor a menor y vamos a empezar. Bueno, quizás esto sea tema para otro video. Este sería casi que la renta más cara de Las Vegas. O sea, $75,000 dólares mensuales por una propiedad. $60,000, $55,000. Claro, estamos hablando de mansiones, mi gente. Para que tengan una idea, quizás esto sea tema para otro video. Pero bueno, no voy a disociarme. Vamos a buscar para abajo, para abajo, porque tienen que haber, por supuesto, casas de cuatro cuartos más baratas. Están por los $3,800 en esta primera página. $3,000 dólares. La tercera página todavía ya me baja a los rangos de los $2,000. Cuarta página y ya entramos como a los $2,150. Lo que te quiere decir es que la renta que vayas a estar buscando, que tengas cuatro cuartos en este momento, no te va a ser más barata de una casa de $200 y pico, $1,000 dólares al mes. Y eso son rentas donde posiblemente te vayan a poner otro fee que sea muy alto, porque estuve chequeando alguno donde los fees, los depósitos, las exigencias de esas rentas son mucho, pero mucho mayores. Es decir, que tiene que tener un crédito excelente, tiene que tener ingresos altos. Y bueno, si usted tiene todos esos requisitos, esos que son los requisitos para comprar una casa, ¿por qué no se compra una casa? Por eso es que yo he podido rentar mis casas en más de $3,500. Ya me le enseño mi Facebook. Si no me sigue en mi Facebook, pues sígame, para que vea todas las casas que tenemos a la venta. De hecho, algunos clientes de nosotros ponen su renta ahí también, porque si usted todavía está queriendo rentar, nosotros no hacemos renta, pero si un cliente nuestro compra casa con nosotros, entiende cómo funciona el sistema y le quiere sacar el dinero, pues la pone ahí, la renta, así. Así que si usted está queriendo rentar, pues escríbame. Yo sin ningún costo le voy a estar ayudando con el tema de la renta, si sea un estudio o una casa. Pero bueno, vamos a Marketplace. Déjame enseñarles mis rentas. Miren para que ustedes vean en mi Marketplace, una de las casas que renté por $3,500. Mira cuántos requests yo tuve por esa casa. Todas estas personas me hicieron requests por esa casa. Y también otra que renté por $3,400. Tengo otra que renté por $3,500. Bueno, aquí está. $3,500 al mes, $2,000 de depósito, con todas las restricciones de limpieza, perfil, toda la cosa. Que tuve personas que criticaron y que dijeron que estaba muy cara. Pero sí, es una casa de tres garajes, con piscina, con todo remodelado, amueblada, moderna. La cosa es que tuve demanda para esa propiedad por $3,500. Y fue una casa que yo compré hace unos dos años atrás. Si más no me equivoque. Esa casa me da una buena ganancia, me la está pagando otra persona. Y eso depende de ustedes si quiere decidir en qué bando está. Si del que renta o del que recibe la renta. Y la demanda de renta está bien alta. Bueno, según CHAPT, dice que el crecimiento anual promedio de las casas en Estados Unidos han variado significativamente. Pero, desde 1967 hasta 2024, los precios de las viviendas han experimentado un aumento significativo con una tasa de inflación promedio de hasta un 4.25%, según los datos de US Bureau Labor Statistics. Este aumento refleja una casa de $100,000 en 1967, que equivale a más de $1,072,663 en el 2024, debido a la inflación en el sector de vivienda. Yo hice un video hace poco que estuve poniendo este adecicio, que también sacó CHAPT, que pasado en los últimos 20 años de la inflación de las casas y del crecimiento del precio de la renta, que me sacaron por ciento y me salió que el aumento de la renta ha sido de un 3.5% y de un 4.25% el precio de incremento de la casa. Cosa que, si usted tiene una renta o está pagando por una renta hoy de $3,300 dólares, en 20 años, si seguimos esas estadísticas, pues tendría que pagar $6,566 dólares al mes por la misma renta que está pagando hoy de $3,300. Ya para terminar, te quisiera mostrar cuánto pagaría una persona que en los próximos 20 años se comprara una casa de $350,000 dólares, que aquí en Las Vegas es una de las casas más decentes o, tengo que decirlo, una de las casas más malitas que hay aquí en Las Vegas. Pero bueno, si ponemos el doble de $350,000 en 20 años se darían $700,000. Vamos a decir que el interés esté al 6% de aquí a 20 años. Bueno, Juan Carlos, a mí me dijiste que me ibas a enseñar el historial de los intereses. Sí, bueno, esta tabla la he enseñado en otro momento. Fíjense, aquí empieza desde 1980. Mira cómo el interés estaba como al 16, llegó hasta un 18% en 1981 y después ha ido bajando, bajando, bajando y ha estado bastante moderado. Así que hoy que esté en los 7 puntos y algo, todavía comparado con otros años en el pasado, pues está bastante como un promedio de interés regular, que es probable que suba con el tema de la inflación y con el tanto tiempo imprimiendo dinero. Bueno, si vamos a comparar entonces con un 6%, vamos a ser un poco conservador y con la esperanza de que vayan a bajar los intereses, ¿verdad? Una casa de $700,000 estarías pagando $45,500 dólares si agarras un FHA, tendrías que tener reunido y tendrías que pagar al mes unos $5,060 dólares, unos $5,496 dólares. Es decir, eso sería lo que estarías pagando por la casa más malita de Las Vegas de aquí a 20 años, que sería una casa mucho más malita todavía. O me imagino que a lo mejor la hayan hecho con unas renovenaciones, pero van a estar en una casa bien viejita. Si realmente después de haber visto este video, usted todavía piensa que las casas van a bajar de precio o que usted está esperando un mejor deal, le puedo asegurar que usted es una de las personas que va a estar pagando renta alguna de quizás de mis propiedades o de las propiedades de aquellas personas que sí están dándose cuenta de estas estadísticas. Las estadísticas no mienten, mienten. Solamente queda en usted, es decir, si va a hacer de las que va a hacer la historia pagando la renta a uno o que otro le pague la renta a usted. Ahora sí, todas aquellas personas que llegaron hasta el final, vamos a estar leyendo los comentarios que usted dejó en mis últimos videos. Bueno, aquí tengo Ramírez Ramírez. Dice, felicidades, pero una pregunta. ¿Por qué no están presentes Luis? Él es una persona muy eficiente y amable también. Hola Ramírez. Bueno, ese es el equipo. No todos podemos estar ahí. Somos muchos en el equipo y no todos podemos estar en el video. Por lo tanto, alguien tiene que estar enseñando casas. Otros tienen que estar llamando por teléfono. Otros tienen que estar mandando ofertas en el momento en que nosotros estamos entregando la llave a una persona. A veces estoy yo solo entregando la llave a una persona. Pero me alegra que usted reconozca y que conozcan a todas las entre equipos. Ojalá que todos estuviéramos ahí para poderle entregar la llave a todos los que participamos en el proceso. Pero gracias por reconocer. Saludos de un like, un corazón. Dice Las Vegas 360. Dice, simplemente maravilloso. Este video, experiencias de vida y enseñanzas a personas con más tiempo de vivir acá. ¿Qué puede enseñar? Muchísimas gracias a Juan Carlos y a su equipo por este video. Bueno, no sé, dice Las Vegas 360, pero de todas maneras, muchas gracias. Me encanta que muchas personas se sientan identificados y que aprendan de estos videos. Saludos. Dice Catalán. Una pesadilla. Esa mierda de casa chica y cara. Pobre tipo. Todavía existe gente así en este mundo, mi madre. Después de esta persona haber comprado este apartamento. Que Dios te bendiga, Catalán. La vida te va a dar lo que usted va a desear. Eso es lo único que te puedo decir. Con ese tipo de respuesta, me imagino cuál es su experiencia en bienes y raíces. No lo voy a hacer como comentario porque mi idea es no hacerlo chiquito. Y yo sé que usted es una persona que necesita mucho amor. Y bueno, te agradezco por, gracias por ver estos videos. Ojalá que aprendas de otros videos de cómo realmente se puede comprar y vender más propiedades. No creo que te mereces un like, pero lo que sí te voy a pedir es que las malas palabras no son bienvenidas en estos canales. Pero bueno, ojalá que aprendas de estos videos. Aquí tengo Jason Camacho. Bendiciones, mi estimado. Actualmente estoy en el capítulo 13. Ya voy un año y medio pagando. ¿Qué tiempo tengo que esperar para adquirir mi primera casa? Gracias. Bueno, si le preguntamos a ChavePT, dice que, bueno, en dependencia de qué tipo de préstamo vas a adquirir, pues es diferente. No, generalmente cuando es un FHA requiere un periodo de espera de dos años después de la descarga. Es lo que se llama el discharge de la bancarrota del capítulo 13. Siempre y cuando haya un historial de pagos positivos y consistentes durante la bancarrota. Te paso esta respuesta en el comentario. Y en dependencia de qué tipo de préstamo vas a tener, pues sería ese el tiempo o el rango de tiempo que tienes que esperar. Bueno, aquí tengo preguntas de Marisela con respecto de cómo puedo, para tomar, me imagino que, cómo pagar la casa más rápido. Marisela, te voy a dejar por acá un corazón, un like y hay varios videos. También voy a estar pensando en hacer otro videito de nuevo por acá con ese tipo de calculadora que crees. Te voy a dejar el link de la calculadora por aquí para que puedas sacar tus cuentas mejores, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor, ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está queriendo comprar o vender una casa en los Estados Unidos, llámenos porque podemos hacerle una referencia a un realtor en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.